Estamos en aras de la vinculación de los compañeros de las URIS y hemos venido haciendo asambleas en el día de hoy, donde están los compañeros interesados en ingresar a partir del día martes. Con este anuncio el vicepresidente de Azonal Judicial advirtió que aunque las unidades de reacción inmediata URIS han venido trabajando en operación tortuga para no afectar a la comunidad, la actitud del gobierno obliga a tomar esta decisión. Hemos considerado que esa atención inmediata que se necesita el ciudadano no debería ser afectada considerando que el gobierno iba a tomar una actitud mucho más razonable con la justicia. También manifestó su molestia por el anuncio del gobierno de sancionar a quienes participan del paro actualmente. Nos parece que no es una cuestión leal el que se hace a parte del ministerio, donde nos sentamos con el gran ánimo de resolver las situaciones y el gobierno hace amenaza mediante los medios donde nos dice que nos va a detener los sueldos o que hay que devolvérselos, donde va a haber una serie de sanciones y nos parece que no es la mejor forma de mostrar un diálogo. Noticias Capital también confirmó con Álvaro Márquez González, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, que en los próximos días se oficializará la sección al Bogotá, que se anexará al Sindicato Nacional con sede en Montería, Córdoba.